El día de hoy vamos a hablar con respecto a las cuotas del PRI, las cuales están por encima de la ley. El pasado jueves 2 de octubre, el Senado de la República aprobó la designación de 67 magistrados electorales que integran las 17 salas, en las cuales está Patricia Amirna Ceballos, por 3 años, Víctor Manuel Rivero, por 5, y Gloria Grimari Pérez Escobar, por 7 años, las cuales fueron elegidas por el Senado para integrar el órgano jurisdiccional, que va a integrar el órgano estatal y la representación del Estado de Campeche. La ciudadana Gloria Grimari Pérez Escobar fue registrada como candidata al cargo de regidora por el principio de mayoría, principio de Campeche por el principio de representación proporcional, ocupando cuarto lugar en la coalición Compromiso por Campeche, que fue integrada por el PRI y por el Verde, en el proceso electoral ordinario en 2012, por lo tanto, he de resaltar que la ciudadana Gloria Grimari Pérez Escobar no cumple los requisitos establecidos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 115, en el cual, en su inciso J, señala que uno de los requisitos para poder ser magistrada es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años consecuencias. Además de lo anterior, la ciudadana Gloria Grimari incumplió de manera evidente la base segunda, numeral 3 de la U, la convocatoria pública emitida por el Senado de la República, donde ella misma emitió un documento bajo escrito de decir verdad, donde ahí desmitió que ella no había sido representante durante los cuatro últimos años. En Morena, esperábamos un proceso transparente de elección, pero nos encontramos con la misma corrupción a través de un método poco transparente y opaco a cuotas de partido, propiciado propicialmente por el PRI, quien desde ahora coloca sus alfiles a cargos claves para procesos electorales. Prueba de ello es que su propuesta no cumple con los requisitos necesarios para poder ser magistrada. Ahora, esta persona, quien va a ser garante de la legalidad en los próximos procesos electorales, ella misma incumple con la ley a no respetar y a no decir que no cumplía con esos requisitos que establece el numeral 115. Por ende, Morena utilizará los elementos jurídicos para impugnar este nombramiento que fue viciado de origen y así poder, cuando menos, un poco de certeza en que los integrantes de este órgano electoral mínimo van a tener que respetar los lineamientos jurídicos para poder ser magistrados. Es por ello que el día de hoy estamos en esta conferencia, negamos oportunamente que este órgano jurisdiccional tenga nuestra aprobación porque no cumplieron los requisitos. Y es en nosotros decir que ahora las cuotas del partido van por encima de la ley. ¿A dónde vamos a llegar cuando el gobierno quiere poner sus alfiles al frente sin respetar la legalidad y sin respetar nuestra constitución y las leyes que de ella en mano? Por eso, hacemos un llamado a la sociedad para que se den cuenta de que hoy en día todavía el gobierno, por esta ansiedad de tener el control total, impone a sus propuestas por encima de la ley sin respetar la ley.